¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Game, please! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Terranigma. El último día empezamos justo el capítulo 4, al final del juego. Se lió parda y ahora básicamente, bueno, esperar eternamente aquí a que vuelvas. Cuando todo esté hecho, por favor, vuelve aquí. Tengo otra oportunidad de elegir Naomi más adelante, pero bueno. En teoría estamos en Stolholm y acabamos de conseguir las mejores armas y tal. Y nada, tenemos que ir a por verruga, básicamente. Se llama Naomi esta casa. Un pájaro. ¿Eh? Parece que este pájaro tiene un mensaje en el pico. La carta es... ¿Ha llegado esta carta salvo, Ark? Soy Mayo. Te escribo esta carta de camino a Siberia. Ark, ¿sabes que Neotokio fue eliminado instantáneamente? Parece que se usó un arma de virus llamada Asmodeus. Asmodeus. No sé. No podemos dar más libertad a verruga. Será el final del mundo. Se han reunido varios compatriotas bajo el mando de Lord Kumari. Para detener a verruga, formamos una caravana a la torre del laboratorio en Siberia del Este. Estos son los miembros. Fidia, la espadachina. Roy, el antiguo mercenario. Perry, el mago del monopatín. Y mi nieta Meilín. Ark, si has leído esta carta, ven a ayudarnos. Nos veremos en la torre del laboratorio al Este de Siberia. May. Vale, gracias, pajarito. Vale. Y me la toca salir haciendo todo el bosque. ¿En serio? ¿No tengo otra manera un poco más así? A ver. Sí, sí, me voy a tocar a atravesar todo el bosque. Pues espero acordarme. Lo que pasa es que he cargado a los enemigos. Lo voy a decir, los enemigos me dan igual, ¿no? Si me envenenan no me dan tan igual, ¿eh? ¿Desde cuándo envenenaban estos? No me envenenarían porque tendría algo contraveneno en su momento. Oye. Que me está tocando ya las narices este veneno. Esa que sí. No es por aquí, madre mía. O sea, desde el punto de vista de la historia. Aquí he sentido que me dejen ahí, que me toque atravesar el bosque y tal. Desde el punto de vista jugable, atravesarme ahora otra vez este bosque da una pereza. ¿Vamos por aquí? O sea, hay la leche. O sea, hay la leche. O sea, hay la leche. pero si es que esto no tiene salida no, mira, aquí pone puente o sea, aquí he tenido que llegar a algún lado no tiene buena pinta esto a ver, casi seguro que hay que venir por aquí debe que ir por arriba por aquí he venido cuando he venido por aquí madre mía, como puedo estar tan perdido bueno, mientras tanto subimos de nivel, mi nivel 29 mola mucho el yeah del final ese vale, puede ser que se vuelva por aquí tiene como sentido sí, vale, vale esto sí que es camino correcto porque es diferencial y sí que me acuerdo de esta zona no me digas que no es por aquí vale, tendré que volver a subir hasta llegar al puente, ¿no? vale, ahora estoy en el puente pero por abajo ya sí que queda muy poquito de atravesar bosque anda, calle un rato que probablemente para bajar sea más fácil que para subir lo voy a como que adivinar te necesitabas un silbato no sé qué necesitabas y esta podría ser la última ya vale, 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 vale en teoría aquí a la gente no ha pasado nada yo no sé, he sido bebé, he dejado de serlo pero en teoría aquí no habrá pasado ni mediodía, ¿no? yo vengo aquí y lo mismo de siempre ¿quieres flores? muy bien me sobran los dineros, sale no, no quiero más, déjame en paz bueno, podría dormir, eso sí pues me deja un poquito chuchurrío ¿dónde tenéis aquí el hotel? y grabo de juego también no me he enterado pero bueno voy metiendo en habitaciones y la que me dejen dormir pues esa será me ha aparecido una flecha a la izquierda por eso estoy internado primero estas no creo que sea aquí porque hay gente aunque al final no es arriba esta estativa rápida vale F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F Gracias por ver el video. Vale, pues en principio hay que ir a la torre de verruga. Yo creo que no hemos hecho nada, pero por si acaso, ya que tengo que coger el barco y el avión y tal. De hecho, claro, necesito coger el barco, sí o sí. Nada, es mucho rollo. O sea, necesito coger el avión, no sé qué he dicho. No lo sé. Estaba pensando si irme a Australia con el avión y subir otra vez a Japón para ver si ya está Neo Tokyo curada, pero yo creo que no va a ser todavía. Entonces me voy a ir a seguir la historia directamente. Vamos a ir a la torre de verruga. ¡Gracias! Así que estos flipan con verruga. No creo que haya nada muy nuevo que hacer aquí. ¿Dónde está la torre de verruga? Esta, ¿no? ¿Es otra vez laboratorio? No hay ni enemigos de aquí. Voy a probar un poco en el ascensor, pero lo mismo no es aquí. Me han hablado de la torre de verruga, pero será esto, ¿no? ¿O cuál es la torre de verruga? No sé. Voy a buscar más cosas. Ah, puede ser por aquí. Han puesto aquí otra. Vale, ya será esto. Aquí están todos. Déjase la perry, tengo el número de verruga. ¿El número? ¿El número de qué? ¿Teléfono? No sé. Este es mayo. Ah, sí que por fin has llegado. Esta es la torre del laboratorio de verruga. En lo más alto está haciendo un trabajo abominable. Tengo la sensación de que alguien controla a verruga. Dijo que está resucitando al mundo con alguien subterráneo. No sé quién es ese alguien, pero tenemos que detener estas atrocidades. Lord Kumari ha dicho que solo Ark puede salvar al mundo. Vámonos, haremos todo lo que podamos para ayudar. Vale, si este era el viejo que pedía ayudas. Ahora, Perry, entraremos por una puerta diferente. Ark, te dejo al cuidado de Meilin. Vale. Por fin mi monopatín va a ser útil. Ark, ahora no me hagas re-tra-trasarme. Jeje, esto es emocionante. Me hace sentir como un héroe. Mmm, para ti es fácil decirlo. Ark, si se te ocurre abandonarme, te vas a arrepentir. Delante hay una cámara de vigilancia. Déjamelo a mí. Vale. ¿Me dejas moverme? ¿Me dejas moverme? Por favor, por favor. Ey, ey. Me gustaría moverme. Bueno, pues volverá y me dirá. Ya me he encargado de la... Mira, se ha oído un ruido. Vale, ahora es seguro salir. No soy un niño, ¿sabes? Pensaba que esa cámara no nos veía. Jeje, mi habilidad resulta útil. Ahora vámonos. Si nos quedamos detrás de los otros, podríamos estar en peligro. Vale, a ver. ¡Guau! Cuidadín, hay un robot. Voy a crear un espejismo para camuflarte. Ve delante. Ah. Van a usar esto durante una mazmorra. Curioso. ¿Pero qué quieres? ¿Que salte? ¿Qué pollas quieres que haga? ¿Qué estás haciendo? Date prisa y adéntrate. ¿Pero por dónde? Si no me dejas saltar... Ah, pues por aquí, ¿no? Bueno, pues vale. Hostia, que me quiere coger un gancho. ¡Au! 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 Vale, gracias. ¡Ja, ja, ja! ¡Te has sorprendido! Roy está haciendo funcionar esa grúa. Me lo tenía que haber imaginado por el manejo brusco. No tenías ni idea de ser un héroe, de que ser un héroe llevaba consigo tanto dolor. ¡Au! ¡Suéltame! Vamos a mantenerlo animado. Algo así ha dicho. Hay algunas conversaciones que no tienen mucho sentido. Creo que hay una máquina de rayos láser más adelante. Mayo tiene la habilidad de ver un poco el futuro. Predijo que esos láseres le dispararían. Así que ahora es cuando mi monopatín es útil. Agárrate fuerte. Voy a cerrar el dispositivo de disparo. Ah, todo despejado. Vamos a divertirnos. Eh, ¿qué piensas de eso? Yo te seguiré con Meilín Arbe delante. ¿Puedo pegarme ya con estos bichos, por favor? Bueno, pues nada. ¡Oh, tía! ¡Hubo! Pero no, estos si me los puedo cargar. Pues venga. ¿Cuánto tiempo, Ark? ¿Has estado ocupado para abrir los postigos de delante? Tienes que esperar dos palancas a la vez. ¡Ar, tú usas esa palanca! Esta parte la trabajaron ya con un poco de prisa, ¿no? Algo así, o yo no estoy entrando de nada, o lo estoy leyendo mal, no sé. ¡Listo, Feidia! ¡Vamos, ahora! Está abierto, luego me reúno contigo. Entonces me dejas... ¿Qué está abierto? Vale, que por aquí se puede dar vuelta. ¿Qué me ha dicho? ¿Que ha abierto algo, pero no me has enseñado cómo estaba cerrado? Pues yo qué sé. Esta sala no parece el camino principal, pero primero hay en toda la mazmorra, por llamarlo de alguna manera. Bueno, puedo cargar nivel, pero no sé para qué sirve esta sala. No sé para qué sirve, pero no sé para qué sirve esta sala. Oh, esto ya es otra cosa. ¡Madre mía, pues si se muere solo! Espera, que quiero ver qué hay aquí arriba. Porque asoma como si saliera un espíritu, ¿eh? Ah, no hay nada aquí. Bueno. A ver. No tienen transparencia los cubos. Solo cuando entro yo dentro, ¿no? No, no me voy a dejar coger solo para mirar ese efecto. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? Ah, vale. No me había imaginado que te estaría ayudando así. Bueno, así sea, voy a volar los postigos con este cañón. ¡Taparos los oídos, fuego! ¡Ahora, vete! Vale. Espera, que me están follando. ¿No tiene fuerza que es esto? No, ¿esto? Creo que se quita solo entonces. A ver si me voy a curar un poco. Dejadme ir un rato. No se quita solo después de un rato, yo creo. Es que ahora no te hago nada, ¿no? Te hago así como... Bueno. No puedo estar tan mal, ¿eh? Me los puedo ir cargando. Ya me he comprado hasta la casa, no sé para qué quiero tanto dinero, pero bueno. Yo no puedo dejar ahí oro en el suelo, sobre todo si estoy cerquita. No, no puedo. ¿Ve algo? No pare. Elixir de vida, muy bien Cinco punticos de vida, venga ¡Ajá, lo veo! Berruga está intentando escapar en un avión Pero los pasillos que van al avión ya están sellados Tenemos que abrir los postigos, Berruga va a escapar Madre mía, que llamarán postigos Tenemos que pulsar estos cuatro interruptores al mismo tiempo, Ark Corre y vete a tu sala Vale ¿Pero cuál es la mía? Bueno, y antes de ver la mía ¿Qué hay aquí abajo? Nada más que bichos disparándome Por aquí es donde no puedo pasar Vale, eso es lo que tenemos que destruir Vale A veces me gustaría enterarme así de las cosas Y aquí apostamos Que el tercer El tercer endiscordia que sería Fidia está aquí o no O Perry podría ser, vale O sea que esta es la mía Ahora no tengo defensa Pero Vamos a ver, macho Palizas más tontas me estáis dando Tengo la mejor armadura del mundo Y no me cubre de nada Vale, está Perry Hay cuatro salas de control con interruptores En tres de ellas estamos Mayo, Meilín y yo Ark, vete corriendo a tu sala ¿Y tú cómo te llamas Perry? Digo, a ver si van a ser todos con Emi Este debe ser el interruptor para los postigos Ark, ¿me oyes? Cuando yo diga que todo el mundo empuje su interruptor a la vez ¡Preparados ahora! ¿Lo he hecho? Vamos a suponer que sí ¿Qué peso sois? Si estuviera abierto ya estaría abierto aquí, ¿no? Sí, venga Ah ¿Tenía que hacer eso? Sí Vale, caído en el avión ¡Ah! Esta es una máquina que se llama ordenador Para que lo entiendas Es el cerebro de la nave El cerebro de la bestia Madre mía Hay siete cerebros de la nave Que no funcionen uno o dos No es un problema Pero si los siete dejan de funcionar Esta nave se caería Ark, aquí hay unas bombas de tiempo Conecta una A cada ordenador Bueno, vamos a dividirnos y buscar Buena suerte Vale, pero ¿cuántas más damas? Dame las siete ¿Y vosotros qué hacéis? Hay que ser valiente Para saltar a un avión despegando Esa manera de correr riesgos Es estupenda Me gusta tu estilo Estamos llegando al gran final Las siete para mí Pues nada No sé qué van a hacer ellos Entonces me irán abriendo paso Como me hacían hasta ahora Así que esto es un ordenador Hemos puesto una bomba Muy bien Tía, espera ¿Puedo pegarme con esto? No Pues te la vas a llevar Mira, subimos otro nivel Que no nos viene mal Están como duplicados Aquí para el efecto terremoto O sea, el efecto de eso Me parece como que hubieran duplicado Todos los sprites A lo mejor es algún efecto Esto es raro para conseguir lo de terremoto Vamos a ver Aquí no hay nada Como sea, todo vibrando Me está poniendo ya un poco enfermo esto Pues a la sigo ir más rápido A ver si llego a ordenadores Bueno, otra planta ahora Pensábamos que habríamos acorralado a Berruga Pero se escapó en el último instante No importa Cuando pocas a esta bomba Se estará acabado Hemos destruido todas las naves de escape Y los cinturones del proyectil Excepto los nuestros ¿Qué proyectil? No sé qué es eso De cinturones de proyectil Berruga no debería tener escapatoria Cuando termines de poner las bombas Ven a la parte trasera de la nave Vale, dos Tres Mira, qué paso Es que me marea muchísimo esto Esto no me lleva a ningún lado Muy bien Y por arriba Tampoco Pues volvemos Y por aquí Por aquí es cuando he venido antes Vale El sistema de seguridad Ha detectado a Ark Bueno Que me detecten Pero aquí tengo Voy a poner una bomba O sea que ya hemos Vale, vamos a currarnos Ya hemos puesto Cuatro, ¿no? Me deberían quedar tres Perfecto Ya no debería ser tanto esto Ah, no me sonaba la vida Me sonaba que he puesto la bomba ¿No? O las dos cosas Que eso no es igual Es que he ido por arriba Y he vuelto por abajo Llega al mismo sitio No, pues hay tres Que no tengo ni idea De dónde están Vamos a ver Qué se nos ocurre Ay, no Ya aquí no está Vale Primero hay que matar a estos ¿No? Vale Ahí hemos puesto una Aquí otra Y ya solo me queda una Ah, por aquí no se va a ningún lado Vale Pues vamos Ya ha muerto A ver, por aquí Por aquí ya está Y está Además es una vuelta muy Tonta y muy rápida Porque aquí no hay nada Así pesa O sea, vosotros ya os han puesto bomba No, creo que me he probado Ir por aquí O sí Vale, porque el otro Era un asomadero Sin más Y esto me trae por aquí Pues me trae por abajo Me ha faltado algo aquí Ahí me he metido ahí Lo mismo no he bajado más O yo que sé A ver O antes yo he venido por aquí No, no, resuena a mí esto O sí Yo he empezado aquí El juego Vale, no No, no, no Por aquí no Pero a lo mejor Esto mismo Por el otro lado No lo he hecho Ar, pon aquí también una bomba de miar Cuando todo esto acabe ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Todavía no lo sé Toda esta lucha continua Solo con sobrevivir un día tras otro me vale Ya veo Que ahora no queda mucho donde ir Manténlo unido Venga Esto es un ordenador Hemos puesto ya la última bomba Y ya no sé a dónde tengo que ir Me he dicho que vaya a la parte de atrás Para mí atrás es abajo Que no tengo más claro Yo tampoco, ¿eh? A ver dónde me los encuentro Vale, por aquí Ar, has puesto todas tus bombas Vale Bueno, voy a dar el interruptor Vale, ahora que te... Ahora todo lo que tenemos que hacer Es escapar Tontos Qué tontos Eso ha sido verruga Viene de la cubierta trasera Para ser tú Tengo que admitir Que lo has hecho estupendamente bien Pero me gustaría Que no se os te olvidara Que soy un científico Parece que crees que mis rutas de escape están cortadas Estás atrapado por los convencionalismos Por ejemplo Mira mis zapatos Tienen reactores en las suelas Para mantenerme en el aire Los pensamientos convencionales Los pensamientos convencionales Los pensamientos convencionales no pueden hacer inventos o hacer progresar Antes de que te diga adiós Antes de que te diga adiós para siempre Te voy a contar algo divertido Los cinturones de proyectil que has robado Están controlados por ordenador Ahora que los ordenadores del avión están muertos No creo que funcionen Así que eres tú el que acaba acorralado Muy pronto Mi mundo y el de mi señor feudal Mantendrá Está a punto de nacer un nuevo mundo de vida eterna ¿Qué, qué? ¡Oh, Dios! ¡Ay, oscuro! ¡Ayúdame! ¿Nos sacamos de...? O sea, ¿ya está? Así que a Berruga Le mata una máquina que hizo él El genio más grande de la historia Y acaba así ¿Qué vida esta? Esta nave perderá pronto el equilibrio Y empezará a descender Parece que te he traído a un viaje mortal Hombre, no sé qué esperabais O sea, quiero decir Vuestra huida No era muy así Estáis tirando bombas en una nave en marcha En la que estáis montados No sé por dónde cojones queríais saltar Si no tenéis ni un paracaídas No, a lo mejor no Mira, una gaviota A lo mejor han venido a recibirnos No, no puede ser tan sencillo Estamos volando a una altura aproximada de 10.000 metros Es la altura nada más de un avión 3.000 pies Debe ser horrible para ellas volar tan alto Pero como esta está sola A lo mejor las gaviotas no lo han conseguido Las demás gaviotas Oye, Ark, súbete a la gaviota No hay necesidad de que los tres nos pongamos en peligro Roy tiene razón Haremos todo lo que podamos aquí Hay gente que ha sobrevivido a accidentes de avión Los humanos están hechos para resistir Ahora, corre, vete El avión está empezando a caer Ar, te volveremos a ver Y de verdad, ¿soy un héroe de mierda Que va a dejar a estos dos matarse en un avión? Pues nada, soy un héroe de mierda Sí, vámonos Y ahora estoy en Ayrs Rock Esto estaba en Australia, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? La luz del apocalipsis El último día de la Tierra está con nosotros Supercientíficos Quedarte todo el día subido a una montaña Mira cómo llega el apocalipsis Que es una invención reyosa Da igual Esa luz cayó directamente a Sudamérica Podría ser un misil Quizás un meteorito Sea lo que sea Debe ser el final Muy bien, vale Pues ya sabemos El enemigo final está en Sudamérica Supongo Voy a aprovechar Y ya lo dejamos por ahí Que estoy en Australia Para ver si se ha revivido Neo Tokyo Porque si no se revive Neo Tokyo Yo no entiendo qué estoy haciendo Porque me ha faltado una cosa Que me gustó mucho hacer en su día Y que no entiendo por qué aquí no ha pasado Pues yo no lo entiendo Es que he hecho algo mal No puede ser esto Y si es de las cosas Que más me gustó del juego No lo sé No se habrán venido aquí Es que no tiene un puto sentido esto Da igual Lo vamos a dejar No sé si contaroslo ahora No nos debería quedar mucho De hecho creo que el próximo día Si no tenemos nada que hacer En el mapamundi Que no tiene por qué Pues me puedo gastar todo En anillos y tal Pero podríamos ir A por los enemigos finales Directamente Si no me pulen Hasta nos podríamos pasar el juego Pero bueno Eso lo veremos En el próximo capítulo De Terra Anigma Nos vemos en Mind the Gameplays Hasta pronto Es que esa transición Todavía no la superó Toma ya Santo desde el mástico Todavía no la superó 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 Todavía no la superó